...Miercho de Chávez y Don Luciano Silva Sepúlveda. También un aplauso para ellos, por favor. Queremos invitar a Don Carmil Salinas, que es jefe de personal y compensación de Tecquilada Blanca, para que haya entrega de estos primeros reconocimientos en esta oportunidad. A quien también Don Carlos saluda y los felicita. Todos ellos, de primero y de segundo básico, con una fotografía grupal. Y por supuesto con el aplauso de todos ustedes. Felicitamos. Insclarlos a que sigan en esta misma selva. Los invitamos, pueden bajar a tomar asiento nomás.